El bolero Y cambiar el no por sí O darle olor a una rosa El bolero es aguardiente Caricia y duelo a la paz Consuelo de mucha gente En todo tiempo y lugar Es futuro ayer, presente Ay, bolero Me preguntas ¿Cómo se baila un bolero? Entre dos en un abrazo Que bailar bolero es Amarrarse con un lazo Como la primera vez Que sentimos un flechazo En una noche oportuna Estando escondido el sol Se imaginaba la luna Una historia, una canción Y de las dos se hizo una Se lo digo a quien me entiende Que el río que llega al mar Antes que el río fue fuente Y no se llega a acabar Aunque siga su corriente Ay, bolero Me preguntas ¿Cómo se baila un bolero? Entre dos en un abrazo Que bailar bolero es Amarrarse con un lazo Como la primera vez Como la primera vez Que sentimos un flechazo Como la primera vez Ay, bolero Me preguntas ¿Cómo se baila un bolero? Entre dos en un abrazo Que bailar bolero es Amarrarse con un lazo Como la primera vez Que sentimos un flechazo